Bueno, es la segunda parte del video de cómo configurar nuestro joystick para jugarlo en ciertos juegos. Antes que nada, quiero aclarar que no todos los juegos se pueden jugar con un joystick. Hay algunos que no lo van a detectar porque ya de plano vienen por default que no se puede jugar con un joystick. Bueno, este video ahora se trata del juego de Crazy Taxi. Cómo configurar los botones de nuestro joystick en este juego. Así que nos vamos a donde lo tenemos guardado. Yo lo tengo portable. Nos vamos a donde dice Config. Nos va a salir esta ventana. Nos vamos a Configuración del controlador de juego. Y aquí automáticamente nos va a detectar nuestro joystick. Bueno, las primeras cuatro opciones que son arriba, abajo, izquierda, derecha. Se podría decir que nos las va a programar ya automáticamente el juego. Ya que estas son las opciones de movimiento. Así que nos va a detectar nuestro análogo o nuestro Notepad. Digo Notepad. Que sería la crucecita. Como los antiguos controles de juegos. Bueno, solamente nos tocaría configurar lo que es Acelerar, Frenar, Botón de Start, Directa, Marcha Atrás y Recorderio de Destino. Solamente le damos un clic en Opción. Nos va a salir esta ventana que nos va a decir que oprimamos un botón en nuestro joystick para que le asigne esa función. Si no quieren cambiar su configuración, solamente le ponen, le dan, este, oprimen Skate para cancelar. Como ven, tienen con Acelerar el botón 6. Y ya se me la cambia el botón 8. Esto, todo esto, ya cuando acaben de configurar todo. Ya ustedes sabrán si quieren ejecutar el juego. O guardar la configuración. Y después ejecutar el juego. Y ya eso sería la opción de ustedes. Bueno, esto sería todo. Es como pueden jugar este juego con un joystick. Ya que si es más fácil, muy fácil jugar con un joystick más cómodo. Bueno, si no eres mi suscriptor. Suscríbete a mi canal. Si ya lo eres, recomienda mi canal. Y puntual con un me gusta a mis videos, si es que se lo merecen. Bueno, ya con esto terminamos.